Canal 12, el canal de aquí Aquí comienza Notizabanas, la información veraz y oportuna Llegó al barrio Divino Salvador el cuerpo del mototaxista y comerciante Alex Antonio Torres Palomino, asesinado en Maicao Tres heridos dejan accidentes de tránsito en Cincelejo Conductores de Buceta bloquearon vía Toluco-Beñas a la altura del peaje La Caimanera por el cobro de la tarifa plena estimada en 16.000 pesos Director de Seccionales y Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Luis González, se pronuncia sobre el caso denunciado por el exalcalde Manuel Cadrasco Salcedo Donde le estarían cobrando dinero para fallar casos a su favor Y en deportes, el Consejo Municipal, la Administración de Cincelejo y el Inder condecoraron al beisbolista cincelejano Grandes Ligas, Jorge Mario Alfaro Bienvenidos a las informaciones El cuerpo de Alex Antonio Torres Palomino, quien fue asesinado ayer en Maicao, llegó a su residencia en el barrio Divino Salvador, donde se vivieron escenas de dolor El cuerpo de Alex Antonio Torres Palomino, el mototaxista cincelejano que fue asesinado el pasado martes 11 de octubre en el municipio de Maicao, llegó esta mañana a su residencia en el barrio El Salvador El dolor invadió a amigos y familiares que se encontraban en el lugar y que aún no podían creer que Alex había muerto De acá apenas hace 8 días lo vieron por última vez Torres Palomino, además de ser mototaxista, era comerciante Este joven comerciante se fue a la ciudad de Maicao, él viene desplazado allá Amigos lo llamaron, él salió a contestar, a recibir la llamada y salió a donde los amigos lo invitaron, causándole la muerte en este caso Él negociaba ropa, traía ropa, traía mercancía, compraba ropa en la frontera, la traía y eso era lo que él negoció Sus familiares clamaron justicia para este crimen Ojalá Dios permita, se aclare esto, no quiero que esto quede en materia de investigación como todas las cosas en Colombia Yo quiero que esto no quede impune, que esto se reconozca la verdad Y ojalá también ustedes se pongan la mano en el corazón y divulguen esto para que se pueda conseguirse la verdad Ante todo, que es lo que queremos saber Esperan que las autoridades investiguen este caso y que los responsables de este crimen respondan ante la justicia Tres personas resultaron heridas en accidentes de tránsito que se registraron en Cincelejo Los accidentes de tránsito siguen al orden del día en la ciudad de Cincelejo A la clínica María Reina de esta ciudad fue llevado la mañana de hoy Omar Rizo Quien habría chocado la motocicleta que conducía contra una camioneta en inmediaciones al estadio de béisbol 20 de enero El hombre fue valorado por el personal médico del centro asistencial Por otra parte, en este sector, en el barrio Versalles La mañana de hoy, Carlos Andrés Pérez, de 27 años de edad, se accidentó en la moto que conducía Al tratar de esquivar a una persona que se lanzó a la calle Producto de este hecho, Carlos sufrió algunos golpes en diferentes partes de su cuerpo y laceraciones en su rostro En otros hechos, al servicio de urgencias de la clínica María Reina de Cincelejo Llegó la joven Alejandra Flores, quien sufrió un accidente de tránsito cuando se movilizaba por el barrio El Bosque de Cincelejo El personal médico de la clínica evaluaba al cierre de esta emisión el estado de salud de la joven Las autoridades de tránsito en el municipio le hicieron un llamado a la ciudadanía a conducir con cuidado Y respetar las normas de tránsito para evitar hechos como estos Conductores de bucetas que cubren la ruta Tolú-Coveñas bloquearon la vía a la altura del peaje La Caimanera Porque les están cobrando la tarifa plena estimada en 16 mil pesos Desde primeras horas de este jueves, los diferentes transportadores de Cootransol Quearon la vía a la altura del peaje La Caimanera en Coveñas Puesto que desde hoy les comenzaron a cobrar la tarifa total de 16 mil pesos Cuando para ellos hubo un acuerdo para que dicho cobro fuera una tarifa especial de solo 700 pesos Es decir, 1.400 pesos de ida y vuelta Hoy decidieron protestar teniendo en cuenta la gran afectación económica que les representa este cobro Que han denominado arbitrario Aquí somos aproximadamente como 60, 62 familias Y nos está perjudicando porque cada pasada son 16 mil pesos que tenemos que pagar Nosotros hacemos 5 vueltas, 4 vueltas Queremos, nos sale casi ciento y pico cada carro A veces no tenemos Vamos a trabajar para el peaje Y a veces salimos con 3, 4 pasajeros No nos alcanza el presupuesto para pagarle a ellos Si hoy no hay solución, aquí no aguantamos hasta cuando yo decía Los conductores aseguraron llegar a Nasa donde sea necesario para que no se cobre ese valor tan alto Que sin notificación previa les habrían hecho Esta tarde se tenía prevista la reunión con representantes de la Autoridad Nacional de Infraestructura El Ministerio de Transporte y los gremios para llegar a un acuerdo Jan Díaz Puello fue capturado por el Gaula Militar en Cartagena Sindicado de estar extorsionando a un comerciante en Cincé La captura de Jan Carlos Díaz Puello por el presunto delito de extorsión Ocurrió en el barrio Bruselas de la ciudad de Cartagena por unidades del Gaula Militar de Sucre Tras una orden de captura proferida por el juzgado segundo promiscuo de Cincé Después de la denuncia hecha por un habitante de este municipio Alguien supuestamente le estarían cobrando un dinero A cambio de no atentar contra su vida Jan Carlos fue dejado a disposición de la Fiscalía Tercera Especializada Y hoy un juez le dio el beneficio de casa por cárcel Luis González, director de seccionales y seguridad ciudadana de la Fiscalía Se pronunció con relación al caso denunciado por el exalcalde de San Benito Abad Manuel Cadrasco Donde da cuenta que le estarían cobrando dinero para fallar casos a su favor Luego de la denuncia hecha por la directora seccional de Fiscalía Censucre Carmen Sabustos Porto por el delito de concusión a varios servidores de la entidad Que estarían cometiendo esta conducta Y de la cual se conoció una grabación entre una funcionaria de la entidad Y el exalcalde de San Benito Abad Manuel Cadrasco Salcedo Sobre algunos casos de los cuales viene siendo investigado el exmandatario Y a quien presuntamente le estarían solicitando una millonaria suma para fallarlos a su favor Sobre este caso, hoy el director de seccionales y seguridad ciudadana Luis González Afirmó que ya se han desplazado al departamento Algunos investigadores que asumirán el caso Que establecerán responsabilidades sobre el particular La Fiscalía General de la Nación está alerta Vuelvo y digo La política del señor Fiscal General de la Nación Del doctor Néstor Humberto es bolsillos de cristal en todos los servidores Y allí nosotros hemos tomado atenta nota Tenemos un equipo de investigadores que fueron trasladados desde Bogotá Y esperamos muy pronto concluir esa investigación Por el momento le digo que estamos allí Que tenemos una atención especial Y que en el desarrollo de la otra semana estaremos terminando la investigación Para saber qué fue lo que sucedió Qué fue lo que hicieron allí los servidores de la Fiscalía Qué fue lo que hicieron los fiscales Y tomar las decisiones que correspondan Con toda la severidad Porque la Fiscalía General de la Nación no puede Ni va a permitir que hayan funcionarios al interior Que estén cometiendo delitos Se espera entonces los resultados que arrojen estas investigaciones Al interior del ente acusador en el departamento de Sucre Joana López Tobar, la esposa del desaparecido Joaco Guerra Tulena Ganó una tutela interpuesta en contra del abogado Manuel Pérez Para que le devuelvan sus derechos litigiosos A través de un fallo de tutela Joana López Tobar, la madre de dos de las hijas del difunto Joaquín Guerra Tulena Logró la recuperación de los derechos litigiosos Sobre la herencia de las menores que presuntamente el abogado Manuel Pérez Díaz Les tenía luego de que según dice Pérez Tobar El profesional al parecer bajo engaños Le había hecho firmar Me hizo firmar unos contratos de prestaciones Por medio de engaños Donde también él se cobraba las costas del proceso Dichas prestaciones Cobraba el 30% en cada contrato que me hizo firmar Bueno, gracias a Dios que por medio de una tutela Yo pude recuperar la herencia de mis hijas Y tumbé los derechos litigiosos Que él me había hecho firmar Con engaños Por medio de la cual en la tutela Le compulsaron copias Al ex juez Marco Tulio Porque él Aparece asignándole a él Favoreciéndolo en los cobros excesivos A favor de a quien se inclinará la balanza De la razón La verdad O de las influencias y el poder Según Joana Pérez Tobar El abogado Pérez Díaz Le habría hecho un cobro excesivo de honorarios De un 60% aproximadamente Por lo que la defensa de Pérez Tobar Espera que la sala disciplinaria del Consejo de la Judicatura Le pueda imputar cargos al abogado Manuel Pérez Díaz Super Wax Mix premia al ganador De un servicio de overhauling Sorteo realizado el 5 de octubre Al señor Gabriel Reina Utiliza nuestros servicios Participa y gana Próximo sorteo el 20 de octubre Recuerda Todos los meses Hasta el 31 de diciembre Los días 5 y 20 Gánate un overhauling Super Wax Mix ¿Ha pensado en una firma sólida y confiable Que represente con responsabilidad Sus intereses y los de su empresa? Pronto Jurídica SAS Contamos con expertos, abogados, especialistas En todas las áreas del derecho Peritajes, asesorías contables Tributarias y financieras Pronto Jurídica SAS Una empresa que lo respalda Como usted se merece Todo el día, todos los días Concre Aceros Líder en tecnología de acero Barras corrugadas Láminas metal De acero figurado Sismo resistente Placas postensadas Láminas galvanizadas Alambre negro Mallas electrosoldadas Perfiles estructurales En Concre Aceros La calidad es el fundamento básico del proceso Nuestro producto terminado Llega a su obra Cumpliendo los máximos estándares de calidad A las cosas hay que llamarlas por su nombre Concre Aceros Líder en tecnología de acero Blue Dental Soluciones para tu sonrisa Te ofrece los servicios de odontología general Y diseño de sonrisa Ortodoncia para niños y adultos Endodoncia Periodoncia Rehabilitación oral Cirugía Y odontopediatría En manos de los mejores especialistas de la región Visítanos Aparta tu cita Sin celejo Blue Dental Soluciones para tu sonrisa ¿Dónde encontrar todas las especialidades de la odontología en un solo lugar? Clínica oral Sabanas Ortodoncia Y endodoncia Rehabilitación oral Odontopediatría Cirugía maxilofacial Odontólogos integrales Calle de las Flores Sin celejo Clínica oral Sabanas Al cuidado de tu sonrisa Pepita Prens Accesorios e insumos para bisutería Fabricamos collares a su gusto Venta de piedras y herrajes Se dictan cursos de bisutería Ahora en sus nuevas instalaciones Frente al Parque Santander Y su tradicional local 18 En el Gran Centro del Parque Síganos en nuestras redes sociales En Instagram como Arroba Pepita Prens Y en Facebook como Pepita Prens Pepita Prens En el mes de Halloween Disfruta de la mejor rumba En Home Run Disco Bar Primer piso Este sábado 15 de octubre Con la presentación de Hamill Yankee La ley Con su nuevo éxito Hay amor El mejor ambiente Home Run Disco Bar En la calle La Bucaramanga 13º Simposio Regional de Pediatría Del 7 al 8 de octubre de 2016 Lugar Gobernación de Sucre Auditorio Fortunato Chadip Viernes 7 de octubre Desde las 8 hasta las 6 de la tarde Sábado 8 de octubre Desde las 8 a la 1 de la tarde Informes a los teléfonos 314-561-1010 O el 301-269-209 O a los e-mails Pediatriazucre.gmail.com O el ipoma21.hotmail.com Las nuevas generaciones Le imponen su clase A la hora de vestir A la hora de vestir Sona Kid La moda del futuro Aquí y ahora Haciendo parte de la historia Su presente Su futuro Con colores Estilos Y los últimos Y más originales diseños Sona Kid Sona Kid La moda del futuro Para los chicos y chicas de hoy Sona Kid Sona Kid Al lado de la Colombia Centro Sona Kid La moda del futuro ¡El futuro! Super Bingo Pro Construcción del Templo Niño Jesús Gánate Un Chevrolet Spa Life Cero kilómetro Y muchos premios más Domingo 9 de Octubre Desde las 9 de la mañana Super Bingo Pro Construcción del Templo Niño Jesús Lugar Polideportivo Las Delicias Valor 100.000 pesos ¡Te esperamos! Centro de Estética y Spa Pablo Garrido Te ofrece limpieza facial Hidratación Despigmentación Tratamientos Antienvejecimiento Masajes corporales Radiofrecuencia Ultracavitación Tratamientos reductores Pre y posoperatorios Ven y disfruta Del 15 y 20% De descuento Por tiempo limitado Consentimos tu cuerpo Y tus sentidos Centro de Estética y Spa Pablo Garrido Corporación Educativa Unidad Médica El Bosque Tiene las inscripciones abiertas Para los programas técnicos Asistencia Administrativa Auxiliar Contable y Financiera Seguridad Ocupacional Fecha de Inicio 8 de Octubre de 2016 Además se encuentran abiertas las inscripciones para los diplomados Seguridad y Salud en el Trabajo Gerencia del Talento Humano Fecha de Inicio de los Diplomados Sábado 10 de Septiembre Los horarios de 2 a 6 de la tarde Estamos en permanente actualización A través de diplomados y seminarios Atención usuarios D1 ajustó sus rutas Para ofrecerte un mejor servicio Lo que tú querías A partir del sábado 8 de Octubre Identifica el color de tu ruta Ruta 1 Las Margaritas Villapaz Color Morado Ruta 2 Pionero Secar Fucsia Ruta 3 La Pollita Satélite 2 Naranja Ruta 4 La Vega Argelia 1 Azul D1 Es de todos Atención usuarios D1 ajustó sus rutas Para ofrecerte un mejor servicio Lo que tú querías A partir del sábado 8 de Octubre Identifica el color de tu ruta Ruta 5 Argelia 2 Paraíso Color Marrón Ruta 6 Villa Cati Bogotá 1 Rosa Pálida Ruta 7 Barlovento Bogotá 3 Verde Limón Ruta 8 Villa Juana Santa Cecilia Azul Turquesa Ruta 9 Satélite 1 El Cabrero Azul Rey D1 Esto es de todos Clínica del Rayón Nueva sede Carrera cuarta Número 37 D87 Villa Tolú Sector El Maizal Servicio de pintura y latonería automotriz Overhauling Brillada Aire acondicionado Contamos con nuestro laboratorio de pintura Dupont Con un excelente equipo de trabajo Atención personalizada Y un servicio excelente con máxima calidad Mejores precios y garantía total Estamos de promoción Por la pintura de una pieza Le regalamos una brillada Clínica del Rayón Nueva sede Carrera cuarta 37 D87 Villa Tolú Sector El Maizal Cacharrería y distribuidora Alfa En esta y en todas las épocas del año Ofreciendo lo mejor de lo mejor A los mejores precios de la ciudad Aluminio Cristalería Plásticos Sillas y mesas Rivas Cacharrería Todo el universo en juguetería Al poro mayor y de tal Electrodomésticos Cacharrería y distribuidora Alfa La organización cultural Ritmo Caliente En su aniversario número 28 Presenta su gran fiesta de Halloween El túnel del tiempo Este sábado 30 de octubre En el Teatro Municipal Donación 10 mil pesos Anímate Un show exclusivo Nunca antes visto Rifas Concursos al mejor disfraz Regalos Fotografías Y mucho más Lleva a tu hijo disfrazado Un show lleno de mucha fantasía Y diversión Reconocer Sensibiliza Y motiva Gran noche de los mejores Personajes del año 2016 Homenaje a la gente caribe 25 de noviembre 7 de la noche En el altar de la patria Quinta de San Pedro Alejandrino Santa Marta Los mejores en una gala Con los colores del Caribe Un evento De la organización de periodistas Independientes de Colombia 16 años Exaltando El liderazgo De la región CDA del Caribe El CDA de nuestra gente Centro de diagnóstico automotor Revisión técnico-mecánica Y emisiones contaminantes Para vehículos livianos Pesados y motocicletas Unos minutos de su tiempo Puede salvarle la vida A usted y a los suyos Por eso Certifíquese con los mejores Amplias y cómodas instalaciones CDA del Caribe El CDA de nuestra gente Carretera troncal Frente a la estación de servicios Terpel Torcoroma IPS Unidad Médica El Bosque Medicina general y especializada En todas las áreas Contamos con una moderna Sala de cirugía Líderes en salud ocupacional Exámenes de ingreso A las empresas Exámenes de ingreso Exámenes periódicos Asesoramos empresas Para implementar el sistema De gestión de seguridad Y salud En el trabajo O salud ocupacional Laboratorio clínico De baja, media Y alta complejidad Todas las áreas De rehabilitación Psicología Odontología Y otras especialidades De la salud Haz parte de la tienda De ropa de los artistas The Boss Jeans Distribuidor autorizado De marcas como Frizone Spiritual FC Tony Crown AXA Virux Y muchas más Ven y aprovecha Nuestro plan Separe A tres meses Con descuentos Aceptamos todas las tarjetas Hasta las del SAO Olímpica Estamos ubicados En la Carrera 20 Número 18 17 Principal Foro Sin Selejo Ven y disfrútalo Superconstructor Con madera Más de 70 años En la comercialización De materiales Para la construcción Ferretería en general Herramienta Madera Equipos Y una amplia gama De artículos Sala de exhibición Y ventas Con productos De las más importantes Fábricas E importadoras Del país Con personal profesional Para brindar La asesoría Que usted necesita Superconstructor Con madera Somos sinónimo De calidad Respaldo Cumplimiento Y responsabilidad Porque representamos Las marcas Más prestigiosas Del país Todo lo relacionado Con la construcción En un solo sitio Superconstructor Con madera El superamigo De la construcción Clínica especializada La concepción Contamos con urgencia 24 horas Unidad de cuidados intensivos Neonatal Pediátrico Y adulto Unidad de cirugía Hospitalización Consulta externa Pediátrica Y adulto Unidad De alto riesgo Obstétrico Unidad de apoyo Diagnóstico Y terapéutico Integrado por laboratorio 24 horas Unidad transfusional Imágenes diagnósticas Y servicio farmacéutico Manos y corazón Al servicio De su salud La nueva tendencia Es la comida sana En Gourmet Express Disfruta todos los días De un buffet De alimentos Elaborados al vapor En nuestros hornos Gastronómicos Chuletas de cerdo En barbecue Pechugas gratinadas Pescados En zumo de coco Cerdo en salsa De ciruela Pollo al horno Platos desde 8 mil pesos Incluidos El postre Atendemos eventos Y reuniones sociales Avenida Mariscal Por el monumento a la iguana Fundación Futuro Mejor Estrategia IEPI En Copa Azúcar Y la Fundación Futuro Mejor Seguimos a sus afiliados Atención integral A la primera infancia Identificar signos de peligro En menores de 5 años Difundir 18 claves saludables Lactancia materna Exclusiva hasta los 6 meses Alimentación complementaria Después de 6 meses Consumir cantidades De vitaminas necesarias Y otras El color La magia Y la fantasía Se toman a la Academia De Belleza Sandra En Halloween Nuestros profesionales En maquillaje artístico Le dan vida A los más impactantes Y terroríficos Personajes de fantasía Con efectos tan reales Para convertirte En el centro De las miradas En tu fiesta De disfraces Además Los diseños Más creativos En cortes de cabello Y peinados Para complementar Tu atuendo Vive Halloween Con Academia De Belleza Sandra Somos el orgullo De Cincelejo Centro de fisioterapia Rehabilitar Doctora Marta Gantillo Con 17 años Al servicio De la comunidad Fisioterapia Terapia respiratoria Terapia del lenguaje Terapia ocupacional Psicología Neurología Nutrición y dietética Educación especial Consulta especializada Fisiatría Neuropediatría Ortopedia infantil Neurología pediátrica Pediatría Neurología Ortopedia I o traumatología Medicina interna Sede campestre Equinoterapia Acuaterapia Musicoterapia Lúdica Deporte y regresión Danza integrada Centro de fisioterapia Rehabilitar Una atención A la vanguardia Cardio Dahut IPS SAS Su corazón en buenas manos Dotados De nuevas tecnologías Dupler fisular Strain rate Ecocardiograma Ecotransesofágico Tridimensional Único en la región Nanotecnología Electrocardiografía Computacional Detención de potenciales tardíos en cardiopatía Estudio de disautonomía cardíaca Text de mesa basculante IPS Cardio Dahut SAS Doctor Luis Enrique Dahut Médico especialista en cardiología intensivista cardiovascular Superplus Superplus Mi superpegante El pegante que necesitas para tu construcción Económico y de buena calidad Superplus boquilla en todos los colores Superplus fija más Superplus porcelanato y cerámico Consígalo en tu ferretería de confianza Premiamos tu fidelidad con los super puntos Amigo enchapador Todas las bolsas vienen premiadas Cambia tus puntos por premios Capacitar Lo mejor en inglés infantil Pruebas IFES En todo This is our new English Institute Where you can learn English Don't wait your money elsewhere Invest it here Continuamos con más informaciones Delincuente al parecer le dieron escopolamina A una persona que estaba vendiendo su vehículo Para posteriormente robárselo El hecho sucedió en un hotel de Cincelejo Según la información entregada por las autoridades El hurto mediante engaños ocurrió en un hotel de la ciudad La víctima habría sido contactada por internet A través de una página de compra y venta de artículos En la que habría puesto en venta su vehículo Al parecer después de negociar con su victimario Este lo habría llevado hasta la habitación del hotel En el que se encontraba hospedado Y allí tras amenazarlo, amordazarlo Y presuntamente darle lo que sería escopolamina Se llevó su vehículo Es abordado dentro de la habitación por esas personas Por esos delincuentes Con un arma de fuego Proceden a amordazarlo, amarrarlo Y a darle una bebida La cual pues hizo que esta persona quedara inconsciente Los hechos se presentaron sobre las 10 de la mañana Cuando tuvo el primer contacto con el supuesto comprador Quien fue la misma persona que le robó el vehículo Y pues ya se despertó sobre las 2 y 30 de la tarde Cuando se pudo soltar Lo primero que hizo fue dar aviso a la Policía Nacional Llegó el cuadrante y lo encontró en esas condiciones Las autoridades recomendaron a las personas Tener mayor cuidado al momento de hacer negociaciones de este tipo Y de ser posible llegar hasta un CAI para llegar a un acuerdo Y que haya mayor seguridad La Policía Nacional destruyó una casa modelo Que se había construido en predios del Ciudad Satélite Donde al parecer se estaban refugiando delincuentes El lugar desde hace varios meses quedó abandonado Tras una construcción inconclusa Convirtiéndose así en un mito de inseguridad Para la comunidad aledaña En especial para la de Ciudad Satélite Allí según pudimos establecer Consumidores y expendedores de alucinógenos Se les guardaban Trayendo problemas para la seguridad del sector Hoy la unidad investigativa de crimen organizado de la Sijín En coordinación con el dueño del predio Demolieron la estructura Y terminaron así con esta problemática Que desde hace varios meses Venía trayendo afectaciones al sector Un motocarro se incendió en el barrio El Pinar Y posteriormente hizo explosión En este video quedó registrado El instante en el que un motocarro de transporte de alimentos Se incineró en el barrio El Pinar de Cinsaleco Según algunas versiones El vehículo se habría prendido en llamas Al parecer por un cortocircuito Por fortuna en este hecho No hubo personas lesionadas Solo los daños materiales Casos como estos Recuerdan el incidente registrado El pasado 7 de septiembre En el que una buseta Que cubría la ruta Cinsaleco Según ofrece incineró En inmediaciones del barrio El Mirador En la variante Atolú Y que dejó como saldo 13 personas quemadas A las cuales a la fecha Han fallecido 4 Las autoridades le hicieron un llamado A la comunidad A que cuando este tipo de eventos ocurran Llamen a los bomberos Quienes son las personas idóneas Para atender este tipo de emergencias Y así evitar tragedias Que puedan costar vidas En este último caso Por fortuna no se observa En el video Personas que salieron a apagar Las llamas del motocarro Por lo que solo se presentaron Daños materiales Supermateriales Supermateriales Materiales para la construcción Para remodelar y construir Ahora remodeló su sala de exhibición Para su mejor comodidad Adquiere tus materiales y electrodomésticos Con tu tarjeta Éxito Y el convenio Brilla de Surtigaz Servicio a domicilio Supermateriales Mandamos en servicios Calidad que no te cuesta más Adesa te invita a cuidar el agua potable Y consumirla responsablemente Reporta las fugas Desperdicios y fraudes A la línea de servicio 116 Lava tu auto o motocicleta Solo en lugares autorizados O usa un balde en lugar de manguera Porque un mundo mejor Si es posible Adesa Fluye el desarrollo Vigilado por Superservicios Eurocarnes del Caribe El supermercado que le brinda Todo lo que usted necesita Para la canasta familiar Martes 10% de descuento En cortes seleccionados En carnes rojas Aproveche los miércoles verdes Con el 20% de descuento En frutas y verduras Jueves 10% de descuento En aseo y hogar Y los sábados El gran festival de ofertas Eurocarnes del Caribe Siempre Brindándote lo mejor Parque Ecoturístico Bellavista Ahora con canchas sintéticas Y amplios espacios para paintball Comidas campestres y a la carta Sancocho de gallina Pescados Asados Callas Para adultos Y para niños Amplias zonas verdes Parqueaderos Ambiente familiar A pocos pasos de Cincelejo Vía Las Palmas Parque Ecoturístico Bellavista Restaurante Barrancho Grande Lo ofrece espectaculares platos Lengua Viferina El no me joda El culo corroncho Y ahora El abuelito del no me joda El tío del no me joda Y la mamita del no me joda Restaurante Barrancho Grande Carretra Droncal Salida Corozal Al lado del club Cincelejo Restaurante Barrancho Grande En el mes de Halloween Ven a Pizarro Ortodontic Tu sonrisa en las mejores manos Inicia tu ortodoncia Y te obsequiamos un kit de ortodoncia Y un bono de 100 mil pesos Para los retenedores Inicia tu ortodoncia Por tan solo 175 mil pesos Pizarro Ortodontic Tu sonrisa en las mejores manos El consejo de Cincelejo Y el Inter Municipal Condecoraron hoy Al beisbolista Cincelejano Grandes Ligas Jorge Mario Alfaro La alcaldía de Cincelejo El Consejo Municipal Y el Instituto Municipal Para el Deporte y la Recreación Inder Exaltaron hoy Al beisbolista Cincelejano El Grandes Ligas Jorge Mario Alfaro Integrante del equipo Finis de Filadelfia Quien por estos días Goza de descanso En su ciudad Las condecoraciones Las entregó Fabián Pérez Secretario General En representación Del alcalde Jacobo Queset Daniel Merlano Presidente del consejo Jackson Barrios Gerente del Inder Cincelejo Quienes destacaron La labor realizada Por Jorge Mario Alfaro Colocándolo como ejemplo Para la juventud cincelejana Y las futuras generaciones De deportistas sucreños Un reconocimiento A un gran deportista cincelejano Que hoy es ejemplo Para todos los niños Niñas y adolescentes Del municipio de Cincelejo Me siento La verdad Me siento emocionado Muchas gracias Al consejo A la alcaldía Y al Inder De que Por el reconocimiento Pues en verdad No me lo esperaba Llego aquí Y encuentro todo esto Preparado Para En mi llegada Y pues Muchas gracias Estoy muy agradecido Con ellos Por todo Esto que han hecho Y pues Como siempre lo he dicho Es un placer Representar A A mi tierra Mi tierra natal La tierra donde nací Y siempre lo voy a seguir siendo Alfaro viaja mañana A Venezuela Para vincularse A los tiburones De La Guaira Donde jugará El torneo de invierno Y se espera Que pueda estar Con el equipo Toros En enero Del próximo año Por hoy no es más Llegamos al final De las noticias Recuerda Somos Notizabanas La información Veraz y oportuna Pioneros De la nueva Televisión Sucreña De la nueva